Este es el estadio de River Plate en ocasión del partido contra Rosario Central. Numeroso público presta marco al encuentro que al final consagraría campeón al once millonario. Desde la salida River presiona sobre las líneas últimas de central en demanda del triunfo que le confiera la corona. Airo ejecuta un tiro libre y primer gol de River. En el segundo tiempo el local va en ganancia por 2 a 0, pero sus delanteros buscan afanosamente el arco rival. A los 7 minutos el juvenil Labruna obtiene el tercer tanto. La presión de River continúa a pesar de ir en ganancia por 3 a 0. Y la presión da sus frutos definitivos. Gol de River, obtenido por Sibori y el score es de 4 a 0. Al terminar el encuentro que consagra campeón de 1956 a River Plate, la hinchada baja a la cancha para agasajar a sus héroes. Dificultosamente los jugadores dan la vuelta olímpica que consagra esta nueva conquista de River Plate, auténtica fuerza futbolística en el torneo máximo de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.